¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Sé que os gustó el último vídeo que hice Sé que a muchos os descoloco porque es un sector que no toco pero bueno forma parte de algo que hago en mi escasísimo tiempo libre así que hoy voy a seguir parte número 2 de Animal Crossing, este gran videojuego, y he hecho algunos toquecillos en mi casa, así que os invito a pasar a mi casa y os invito a pasar a mi isla donde la codicia ha ganado, ha ganado el corazón de estos isleños, y aquí podéis ver como estoy ahora me controlo mucho mejor, mirad, he puesto esta especie de, le llaman candelabro de celebración pero parece una menorá, y lo he puesto en este escritorio que parece un púlpito y bueno, como podéis ver también he comprado bastantes nabos porque siguiendo los consejos de Nastidira me ha dicho, mira, puedes almacenar los nabos no solo en tu casa, sino fuera así que sin problema y esto es lo que he hecho aquí lo tengo ah, y que veis que esté nuevo pues mirad, aquí está un cuadro muy español lo veis aquí y también tengo nuevos servidores he comprado, tenía un servidor ahora tengo dos servidores una consola y un tercer servidor que tengo aquí y el otro día que fue en mi cumpleaños pues vino Totateke que fue un gran detalle y no solo puso nuevas canciones sino que además me regaló el disco ¡Feliz en tu día! pedazo de disco no tengo la música porque no quiero que Nintendo me denuncie por derechos de autor así que aquí lo dejo bueno, pues realmente muchos, muchos cambios no hay creo que en la cocina sí he puesto ah, mirad los conectores de la parte de atrás del servidor qué detalle con los canales de ventilación y todo y en la cocina sí que he puesto alguna cosilla nueva que lo veis por aquí las cositas que tengo aquí en la cocina he modernizado un poco más la cocina he puesto dos fuegos y una nevera más moderna mi cafetera italiana mi cafetera de calidad total y bueno, todavía tengo que mejorar algunos moldes bueno, y ahora os voy a enseñar lo que sí va a ser el puntazo no me juzguéis no me juzguéis pero me he gastado ah, bueno, ah, sí y en el gimnasio he puesto alguna cosita vamos a la parte de arriba donde tengo el gimnasio que tampoco es que me haya partido la cara he puesto más más cositas he puesto la mesa de billar que no sé si la visteis sigo aquí siendo un almacén de nabos pero también he puesto pues mi banco de pesas ¿qué os parece? mi banco de pesas mi cinta de correr barato no es, eh me ha costado mi dinerico y la mesa de billar que yo no sé de jugar al billar pero la verdad es que le da un toque así curioso bueno, pues vámonos fuera vámonos fuera por cierto mi atuendo hippie es que el otro día me hizo un regalo uno de mis amigos y me puse este atuendo hippie horroroso bueno como podéis ver he estado pavimentando he estado sembrando y sí, sí se me he ido la olla y tengo nabos everywhere nabos everywhere por todos lados mirad he puesto este postre japonés que me gusta mucho y bueno esta florecica azules que la estoy sembrando estoy encontrando por ahí estas florecicas azules y sí, sí me he gastado pues no sé 6 millones de vallas fácilmente nabos y todo esto todo esto todo esto todo esto hay nabos 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 muchísimos 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 todo por aquí esto todo mi isla esto es dinero amigos que esto es dinero que te puedes te puedes hacer rico como dice la ayuda de Animal Crossing con el mercado de especulación me ha quedado bonito lo he puesto aquí pavimentado mirad esta valla esta valla celosía que está muy chula algunos algunos de los participantes pues están haciendo sus tareas mirad ahí veis a Morfeo o sea yo os lo dije en el vídeo anterior no sé por qué pensé que Morfeo era una chica pero mirad cómo va vestido es que parece una chica entonces para mí esto es algo confuso pero claro se llama Morfeo ah mira siempre me regala medicina que apañao o apañao ah no hasta no me reaña y aquí tenemos alguien barriendo mi amigo Leonel vamos a saludarle hola Leonel tiene una retórica Leonel siempre mira mira que se ve que es un es un león muy leído y aquí tenemos alguien aquí este mono haciendo ejercicio voy a saludarle buena gente este es otro de los inquilinos de la isla que siempre está obsesionado con el ejercicio y me cae bien buena gente ah por cierto tengo nuevas emociones que he aprendido nuevas emociones bueno tengo esta la dicha tengo esta la de saludo que me saluda vamos a poner más emociones la risa mira que empático es si yo me río él se ríe ah mira vamos a bailar júbilo júbilo que guay y tengo tengo por ahí más emociones que las tendría que vamos a añadir emociones vamos a ver la lista y ya tengo esta emoción estas son nuevas cavilación pereza timidez sonrojo escalofrío alegría para ti para ti bueno vamos vamos a dejar las emociones todo esto está sin tocar lo que es el parque de atracciones si he puesto cositas me gusta mucho he puesto este osito de peluche panda gigante muy chulo este Godzilla que me hace es un detalle freaky y estas tazas giratorias que están muy guays un carrito de algodón de azúcar verdad que sí y luego aquí un cajón de juguetes y esto que es de carnaval este esta especie de no sé como se llama de carnaval no de Halloween porque estoy viendo ahí murciélagos pero en fin digamos que es simplemente algo festivo bueno y aquí tenéis pues todo lo que tengo almacenado aquí en el el oro de Animal Crossing el oro de Animal Crossing es esto que te vende Juliana los domingos que son los nabos y bueno toda esta parte de aquí mi idea sería pavimentarlo en modo plaza también todo esto y bueno que os parece que os parece me voy a hacer rico en el momento tengo una hoja de cálculo no es broma tengo una hoja de cálculo donde donde voy anotando la evolución del precio de los nabos para hacerme rico y el otro día bueno creo que lo conté en el vídeo pasado la puntuación de mi isla no ha subido mucho porque tengo muchísimos árboles y por lo visto hay algunos que se han quejado y no sé a mí a ver como decía el otro día Anastidira a mí me relaja bastante de vez en cuando coger a coger y ponerme a talar árboles mira hoy no he cogido la botella con el mensaje cada día aparece en las costas de mi isla una botella con un mensaje que normalmente siempre es un proyecto de bricolaje aquí está la genia nieves y vamos a ver qué proyecto de bricolaje es corona rosa aunque creo que ya los tengo todos ah no este no este no me lo sabía ya sé cómo hacer una corona rosa GPJK y las conchas que las venden los amigos Tendo y Nendo vamos a coger otra concha por aquí mal qué pena que no me he traído la caña de pescar otro día os enseño y siguen apareciendo fósiles pero yo creo que ya tengo tengo todos los fósiles vamos a coger la pala y aquí tenemos otro fósil que hemos desenterrado vamos a tapar el agujero y voy a quitarme la pala y vamos a seguir corriendo otro día os voy a llevar un paseo para ir buceando ah mira esta es la zona de acampada que ayer los domingos son días de iglesia y normalmente no tengo mucho tiempo aparte de ir a comprarle nabos a Juliana no tengo mucho más y esta es otra zona boscosa mira aquí se me ha quedado algo de algo de fruta que tengo por aquí ah mira estas son las flores estas son lo que os digo las flores azules que estoy recopilando para mi jardín sabéis que mi color favorito es el azul y estas estas flores crecen muy bien por aquí y bueno todo esto mira hay arbolitos que a veces por proximidad no crecen mucho pero mira este arbolito ya está creciendo así que guay no desesperéis aunque los arbolitos no agarren de primeras esta es otra zona que no sé que voy a hacer con ella y esta sí esta sí que es la zona de explotación maderera esta es la zona de explotación maderera que la tengo bueno hoy no hoy no hoy no he tenido mucho tiempo de de coger ni de talar árboles talaba algunos por ahí pero poco más mira y aquí tenemos otro 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 inquilino de la isla mira vamos a coger yo no sé por qué sigo recogiendo a ver no sé no sé por qué sigo recogiendo fósiles porque es que ya los tengo todos pero no puedo evitar la tentación de cogerlos esta es una piedra que ya esta mañana la saqué y aquí tenemos a otro integrante de la isla no no que le he dado le he atacado al pobre señor jubilado no te vayas bueno se ha ido por ahí se le ve pero quería que lo vierais pues nada esto lo tengo que pavimentar estos dos brotes de bambú no han crecido aquí así que los voy a quitar estos dos brotes de bambú que no son muy productivos tengo una zona de de explotación de bambú que si la tengo y todo esto lo voy a ir pavimentando bueno no sé si tengo un teléfono móvil que es este que tiene una aplicación que es la aplicación de obras públicas y entonces ya me pongo en modo de obras públicas y me permite pues hacer alguna algo de obra en la isla como por ejemplo pavimentar calles o vamos a poner un camino este camino empedrado vamos a utilizar otro camino vamos a utilizar este 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 tipo de suelo que tiene buena pinta y vamos a ir civilizando un poco más la isla que falta le hace bueno como podéis ver es muy sencillo ojalá ojalá fuera tan sencillo poner mira ojalá fuera tan sencillo poner el suelo voy a poner aquí a la entrada no sé si tan cerca se puede no tan cerca no se puede pavimentar pues mirad aquí tenemos pavimentado una zona super fácil super fácil podemos pavimentar esta zona de aquí y ahí viene mi vecino que quería saludarlo mira que que majo está cazando bichos que los bichos de la isla son míos lo veis que está ahí cazando bichos se lo está pasando bien bueno yo la verdad es que de igual que de fósiles yo creo que tengo todo de fósiles de bichos todavía tengo mucho que mejorar y mucho que capturar así que todavía me queda trabajo que hacer he puesto esta esta especie de barbacoa de terracota o esta chimenea de terracota que me queda curiosa verdad voy a ponerle aquí una zona aquí para asar chuletas con mis colegas que pena que no se pueda apurar más no me deja apurar más pero bueno estas son casas de algunos amigos esto ya lo vimos el otro día aquí tenemos un mirador un palito que esto me viene bien para luego y mirad algunos aunque nintendo switch no es un prodigio de de lo que es el el tema gráfico sí que sí que tiene tiene dibujitos curiosos hay momentos de la isla que me parecen pues muy bonitos si alguno se ha preguntado y converso no te ha dado por ir nadando hasta estas otras islas pues no 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 se puede no se puede hay una hay una especie de malla que te impide el malla mira esta es una zona de explotación de bambú que la tengo salvaje como al principio ah mira este es un este es uno de los personajes que aparecen y desaparecen que básicamente es una especie de no sé un castor o algo así que está obsesionado con la pesca se llama CJ y que que te compra los peces te paga más por los peces que tendo y nendo y está ahí súper flipado con la pesca yo no he traído la caña de pescar así que otro día otro día nos vamos de pesca solo quería hablar con él hasta las 5 de la tarde que está bueno no sé yo si estaré yo hasta esa hora o hasta las 5 de la tarde o que si ya han pasado esto es un esto es un fallo de juego bueno esto lo he despejado de árboles para que ya pondré algo por aquí esta es la zona de bambú que tengo y ahora es donde voy a visitar al amigo Sócrates y vais a ver que es que ya es que bueno la verdad es que tendría que mirar los fósiles y voy a decir venga vamos a examinar fósiles primero antes de hacer una donación de fósiles hay que examinar los fósiles y entonces ya te te dice si los tenemos o no y como como siempre ya los tenemos así que directamente voy a venderlos a a tendo y nendo y vamos a ver bueno siempre te da explicaciones de todo ah y por cierto quiero hacer un saludo un saludo muy especial a dos nuevas seguidoras si si vosotras sabéis quienes sois Marta y Elena que pensabais que me había olvidado de vosotras no 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 que sois muy fan de Animal Crossing pues bienvenidas a mi canal bienvenidas gracias por acompañarme y bueno el saludo de estas dos jovencísimas seguidoras de mi canal de Youtube ya sabéis dadle a like y suscribíos que dicen los youtubers famosos mirad que plaza más chula se me ha quedado con con las florecitas hombre lo de el tema de los nabos pues es una historia porque claro están todos por medio parece una una epidemia no pero bueno poco a poco poco a poco la isla va va tomando el aspecto que que me gusta tener bueno aquí tenemos a Tendo y a Nendo donde les puedo vender pues cositas pues por ejemplo les puedo vender venga quiero vender quiero vender esta flor este fósil mi sombrero cumpleaños no a ver voy a vender estas almejitas esta fruta este otro fósil y este estos copos ah y esta peine de Venus que es otra de las conchas marinas que te encuentras en la playa fíjate no está mal 10.280 trato hecho y le vamos a preguntar a Tendo y a Nendo por la cotización de los nabos como pagas los nabos están a 120 vallas pues a lo mejor vendo nabos tengo que consultar tengo que consultar a cuanto los compre pero es posible que los venda y mirad algunos de los artículos chulos que tienen tienen cosas muy chulas la verdad es que en Animal Crossing en cuanto a diseño es una pasada este escritorio que me parece una preciosidad un buró antiguo mi padre tiene un buró de estos antiguos que no sé por qué en Andalucía alguna gente le llama chifornier no tengo dinero bueno tengo dinero en el banco de hecho tengo muchísimo dinero como podéis ver estoy forrado pero en este momento en los bolsillos no tengo nada así que lo siento Tendo y Nendo que que ya os compraré el buró antiguo y bueno con este bonito atardecer amigos de Vidas en Red me despido voy a poner mi sombrero de cumpleaños que me lo regalaron el otro día que me hicieron una fiesta sorpresa una fiesta morfeo vino a la puerta de mi casa un detallazo y me hicieron una fiestecilla sorpresa de cumpleaños muy bonita y una de las cosas que me dieron fue este sombrero de cumpleaños que luzco con orgullo y sin más me despido con mi amigo morfeo la cabra azul que yo pensaba que era una cabra chica y es un cabro chico es una cabra chico me voy aquí a la puerta de mi casa y hasta pronto desde la isla de Troas que es el nombre de la isla de Vidas en Red un saludo a todos feliz día y nos vemos dentro de muy pronto esto es Vidas en Red adiós y por cierto si quieres ahorrar en tu factura de la luz y del gas métete ahora mismo en ahorraenergías.com ahorraenergías.com vas a ahorrar una pasta en tu factura del gas y del luz podrás contratar el mantenimiento de tu caldera si quieres y te van a demostrar que vas a pagar mucho menos además a los seguidores de Vidas en Red que contraten ahorraenergías.com les regalan un jamón si así lo digo os regalan un jamón solo por contratar ahorraenergías.com así que no esperes métete y contrata tu suministro de gas y de luz en ahorraenergías.com y llévate un jamón y un ahorro que también está bien